Bueno mis amigos, bienvenidos al pregame de Jugando Pelota Dura. Obviamente la noticia más importante en términos políticos que ha roto durante la tarde es que el alcalde de Ponce se trancó a la banda. No va a renunciar y esto ha revolcado el avispero dentro del Partido Popular Democrático. Simari Fleming ha preparado un pequeño resumen de lo que ha ocurrido y venimos con el análisis de todo eso. Hoy era la fecha límite para que el alcalde de Ponce renunciara a su candidatura. Lo que no ocurrió y esto fue lo que dijo. Yo soy inocente, estoy protegido por la constitución de Puerto Rico y Estados Unidos y se me están violando mis derechos constitucionales. Por esa y por todas las razones anteriores, quiero dejar claro que no renuncio en medio de esta patraña. No existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura. En Ponce decidimos los Ponceños. Tras estas declaraciones de Luis y Rizar y Tabón, el Partido Popular Democrático buscará su desertificación. Esta acción unilateral denota falta de palabras, indisciplina y un reto a las decisiones de la institución, dejando ver su interés personal por encima a los del partido. El Partido Popular Democrático estará oficialmente acudiendo al tribunal para hacer cumplir el acuerdo y mantener el orden en la institución. Bueno, dice el alcalde que en Ponce las decisiones las toman los Ponceños. Obviamente el alcalde incumplió el acuerdo que realizó con su colectividad, con su partido. Pero este incumplimiento, esta decisión del alcalde tiene repercusiones. ¿Y cuáles son? Bueno, ahora se inicia un proceso para desertificar al alcalde de Ponce. Un proceso que puede tomar semanas en los tribunales de Puerto Rico porque el alcalde se va a defender. Y una vez el Partido Popular logre desertificarlo, si es que lo logra en los tribunales, inicia un proceso para sustituirlo, que ya se mencionan varias personas para sustituirlo, o para llenar la posición de candidato alcalde. Porque se dice que si el alcalde finalmente es desertificado, pues tendría una oportunidad para correr reirín. Y entonces pues sería otro proyecto porque él estaría más o menos participando del proceso electoral a través de nominación directa. Y estas otras tres personas son las personas que más se mencionan para sustituirlo. La vicealcaldesa Marles Cifres Rodríguez, el representante Ángel Tito Furquette y el doctor Adrián Graham. Nos acaba de llegar la información de que Tito Furquette acaba de endosar la decisión tomada por el alcalde de Ponce. Todos los demás miembros de la Asamblea Legislativa que pertenecen al distrito de Ponce, por lo menos hasta el día de hoy, habían dicho que estaban a favor de la renuncia del alcalde, a favor del partido. Pero hoy Tito Furquette, que es el que no habla, no aparece por ningún lado, está desaparecido. Solamente va a la reunión en el que convoca a Toñito. Fuera de esa no aparece, creo que anda caminando y dándole el apoyo en este momento al alcalde para que no renuncie. ¿Qué va a pasar? Esto puede tomar semanas, puede tomar días, le puede complicar el juego al Partido Popular. Nosotros vamos a presentar en unos instantes los números. ¿Por cuánto ganó el alcalde? ¿Por cuántos votos ganaron los representantes y el candidato a la gobernación del 2020, que es Charlie Delgado? Que fue Charlie Delgado, para que ustedes vean la magnitud, lo importante que es Ponce en términos electorales. Pero hoy vamos a tener con nosotros a Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular. También a Juan Zaragoza, que aspira a ser el candidato del Partido Popular. Vamos a tener aquí en el estudio al presidente del PNP en Ponce. También vamos a tener desde el Parque de Bombas, allá en la plaza en Ponce. Vamos a tener a múltiples personas, entre ellos exalcaldes y también líderes del Partido Popular. Así que tenemos casa llena. Arranquemos a jugar pelota dura. La designación de un fiscal especial independiente al alcalde de Ponce. Y estoy bien seguro de que no ha cometido ninguna deuda en realidad. Yo creo que lo debemos cambiar. No vamos a renunciar. Se encontró causa para arrastro. Yo digo que este caso no va a prosperar. Aquí hay una mafia política. ¿Qué pasará con la candidatura de Ponce? Nosotros vamos a estar a mediados de noviembre erradicando nuestra candidatura. Ya acabaron los paños tibios cuando se identifique a quién estuvo a mal. Vamos a seguir con el proceso. Mañana se cumple el día en que el alcalde tiene que entregar la candidatura. Evitar este acuerdo para bien del Partido Popular en Ponce. Dizarri Pabón no renunciará. Denota falta de palabras. Bueno, mis amigos, arranquemos el juego. Aquí está Simari Fleming, Víctor Rivera Hernández, Margarita Ponte. Saludos a los tres. Saludos, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Saludos a mis compañeras. Saludos a ti, Ferdinand. Y saludos al pueblo de Puerto Rico. Qué bueno. Buenas noches. Bienvenidos. ¿La arde está qué? Ponce está que estilla ahí abajo. Ya tú sabes. La pava está que arde. Hay fuego que el 23 decía la señora Ponceña. ¿Qué dice el secretario general del partido? Lo hemos escuchado en varios foros, pero va a estar aquí con nosotros ahora conversando. Toñito, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches a ti. Se tiene loco ahí. Tiene información de última hora. No sé, información de última hora. Súntese teléfono, Toñito, te va a volver loco. No es que he estado ahí buscando la cita correcta, por si es que... Que yo te pedí eso, fue el que te pedí la cita correcta. Aquí está también el licenciado Ramón Torres, que fue comisionado electoral y también es aspirante del Partido Popular. Siempre se me olvidó si es la cámara o el senado. A la cámara. Buenas noches. Buenas noches, Feli. El país que no está viendo el panel. Bueno, Toñito, ¿te tomó por sorpresa esto? O ya tú te lo imaginabas, porque a nosotros nos había llegado información de que el hombre no iba a soltar prendas. Lo que pasa es que yo tuve el beneficio, Feli, de estar el lunes en una jornada de casi cinco horas con él. De hecho, aquí hay más distancia entre el licenciado Ramón Torres y yo. ¿El lunes de esta semana? Este lunes. Cinco horas con él. Cinco horas con él. Y cuando nos levantamos para despedirnos, yo tenía la esperanza de que se iba a aceptar la discusión de una alternativa que permitía a todas las partes cumplir con el acuerdo. A todas las partes. Y se cumplía con el acuerdo. Y yo salí contento, vi en él, te puedo decir, que había disponibilidad de darle paso. Claro, estaba sujeto a él consultarlo con su abogado. Una cosa a la que no me puedo, ¿verdad? No puedo decir que no. Cuando él se comunicó con nosotros para decir que la decisión era que no, era tomando en consideración la asesoría de sus abogados. Yo interpreto eso, que su decisión es basada en el asunto del tribunal y no necesariamente en los intereses del Partido Popular. ¿Cómo se siente la institución? Tenemos con nosotros que está o camino a Isabela o desde Isabela está el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz. Presidente, saludo. Saludos, saludo a ti, Ferdinand, al panel, a compañero del secretario, a Ramón y a la gente que nos está viendo en pelotaduras. Cuéntame, Jesús, ¿cómo, o sea, tengo Toñito aquí y sé que me va a dar el 1, 2, 3 del proceder, ¿verdad?, en términos administrativos y legales, pero como partido, como presidente del Partido Popular, ¿cuál es tu reacción oficial? Bueno, yo no creo que nadie pueda estar contento con la situación. Yo, ciertamente, es una determinación dura que hay que tomar. Yo tengo una responsabilidad como presidente del Partido, Ferdinand, y desde que yo juramente, yo he dicho que cuando me toque tomar una determinación, la voy a tomar siempre como norte la protección de la institución. Y es lo que he hecho desde el día uno. Mis vías de comunicación con el alcalde han estado abiertas desde, incluso, antes de cumplir un mes como presidente, ya yo estaba en Ponce conversando con el alcalde sobre esto y he mantenido conversación con él durante todo el proceso. Pero el tiempo se acabó y yo no puedo poner las posibilidades de triunfo del partido en un proceso que nosotros no controlamos. Proceso en el cual no controlamos el calendario del tribunal, en el cual no controlamos la estrategia legal, porque, por supuesto, yo la respeto, su derecho. Bueno, tenemos un partido que tiene que mantener allí unas posibilidades de triunfo. Y ese calendario, esa estrategia legal y toda la situación que rodea al alcalde, pues no necesariamente son las mejores circunstancias que el Partido Popular tiene. Eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que conversaste con el alcalde? Yo conversé con él hoy. Ah, ¿hoy? ¿Antes de saber que no iba a renunciar o...? Antes de la conferencia. Antes de la conferencia. Yo conversé con él, antes de la conferencia, conversé con él. ¿Y qué le comunicó? ¿Le dijo personalmente que no iba a renunciar? Bueno, yo cuando juramente, Ferdinand, yo fui donde era alcalde en Ponce el pasado mes de junio y le dije a él cuáles eran mis intenciones con el caso. Y que cada determinación que yo fuera a tomar, la iba a tomar con la responsabilidad que corresponde, pero de frente. Y que se la iba a informar yo mismo. Así que hoy yo lo llamé nuevamente, le dije cuál era la determinación. Yo abrí la puerta, por supuesto, así él reconsideraba su posición. Y le dije que tenía las puertas abiertas para conversar con él. Pero esa relación de comunicación se ha mantenido desde el día uno. Es mi responsabilidad. Y los ponseños y las ponseñas pueden estar seguros de que todas las decisiones se han tomado pensando en el bienestar del instituto. O sea, que usted habló con él luego de que él diera la información de que no iba a renunciar. Bueno, no había salido públicamente, pero ya yo tenía conocimiento de que esa era la determinación. O sea, usted lo que trataba era de que él se retractara y que finalmente renunciara, pero eso no se pudo lograr. No, no, mi comunicación no fue en esa vía. Mi comunicación fue para informarle oficialmente nuestra posición. Y obviamente siempre expresándole la disposición a mantener la comunicación. Pero yo quiero que él y los compañeros del Partido Popular sepan que cuando yo tomo una decisión la tomo de frente. No la tomo para que se enteren por los medios de comunicación. Ok. Bueno, Jesús, sé que vas para Isabela. Tengo acá a Toñito y tengo casa llena y sigo conversando con ella. Entonces habla del trámite, ¿verdad? Perdín. Ajá, te escucho. A la gente de Ponce. Ajá. Yo les pido calma. La comunicación con el liderato va a fluir como el del día uno. Y mi compromiso inquebrantable con que los pasos que se van a tomar, se van a tomar con el bienestar de la institución y nuestras posibilidades de triunfo como primera prioridad. Así ha sido desde el día uno y así va a continuar. Gracias. Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular. Ya hablaremos con él cuando esté en el Ayameto. Ahora está de camino a Isabela. Toñito, ¿el trámite va a ser cuál? Para entenderlo bien. Bueno, sí. Perdóname, no te he dejado hablar, pero ajá. Entre los dos. Bueno, él y yo conocemos el trámite. Mira, el trámite que el secretario anuncia en el día de hoy, yo creo que es el trámite correcto que es lo que se tiene que hacer. ¿Es qué? Es llevarle un pleito al tribunal para entonces hacer valer el acuerdo que tenían las partes en este caso. El problema de todo esto, y no es un problema, es la consecuencia natural, que abre un pleito electoral en el tribunal que se ve en 10 días, como dice el código electoral. Y entonces, ciertamente, va a ser un pleito, se va a televisar, va a estar pendiente. Y mira lo importante de todo esto. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar ese pleito? Poco, porque los pleitos electorales se ven rápido. El código habla de 10 días y el tribunal no puede acortar. Mira, Ponce tiene inscritos en el último evento electoral casi 100.000 electores. Y el distrito senatorial de Ponce tiene casi 300.000. O sea, una tercera parte de los electores en el distrito de Ponce viven en Ponce. Yo le quiero preguntar, justamente por la importancia que reviste Ponce, ¿verdad? Para el Partido Popular, y es así, usted me corrige, es así. Es así. Pues justamente por eso le quiero preguntar. Ir al tribunal, personas de la misma colectividad, nunca es bueno. Lo que se hace es que se profundizan heridas. Ahí lo que se baja, perder tiempo. Y estamos en año eleccionario. Yo pregunto, ¿es más productivo? A eso voy. ¿Más productivo ir al tribunal o no ir? O mantener la inestabilidad del caso. Hay que ir para darle certeza al caso. O sea, el acuerdo está inspirado en esa circunstancia. O se celebra una vista y se termina a causa para juicio. O al 28 no se ha celebrado. Pero ahora va a haber estabilidad porque vamos a ir al tribunal a despojar a la persona de la candidatura. Toñito y Ramón, voy a insistir en la pregunta de Margarita en la repercusión que esto tiene para Ponce como municipio y como distrito, como cabecera del distrito. ¿Este es un asunto de Jesús Manuel Ortiz y del comisionado o el secretario? ¿O es un asunto de todo el Partido Popular? Porque he notado mucho silencio. Además de ustedes, muy poca gente ha hablado sobre esto. Como si esto no afectara al resto del Partido Popular. De hecho, le añado al planteamiento de Victor, Aníbal Acevedo Vila, el gobierno estaba diciendo que este documento que se firmó con el alcalde no fue endosado o corroborado o aprobado por la Junta de Gobierno del PPD. Sí, porque ninguno de estos acuerdos tiene que ser aprobado. Este ni ningún otro. Yo dije aquí en el programa que yo había ido a desertificar personas por violar acuerdos como este y en ninguna circunstancia son asuntos que la Junta tiene que aprobar. Lo que la Junta tiene que aprobar es que una vez desertificado, que yo tenga la candidatura, yo tengo que ir a la Junta a decirle, Junta, la gente en Ponce quiere este mes. ¿Están solos ustedes o tienen apoyo al resto de la gente? Me pongo una pregunta. Durante todo este proceso, Ramón, el partido y Jesús Manuel han consultado el liderato del distrito y el liderato político de Ponce. Antes, durante y después del acuerdo. Y ahí tienes la primera defensa que va a levantar cuando se lleva el pleito de que ese documento no se llevó a la Junta de Gobierno. Eso lo que significa es que el pleito electoral que se lleve lo va a determinar el juez finalmente porque hay defensas que se van a levantar. Nuevamente, Ponce es tan importante no solamente para Ponce ni para el distrito, sino que para la gobernación. Para los que estamos corriendo por acumulación, porque Ponce tiene muchos electores. Bueno, de eso vamos a hablar, de la importancia de Ponce. Vamos a presentar las estadísticas, los números. Pero cuando regrese la pausa, vamos directamente a la Plaza Pública de Ponce, allá al Parque de Bomba, donde allí vamos a estar transmitiendo en vivo con Moura y varias personas, nuestros compañeros de las noticias, entrevistando a líderes desde allá. Y también tenemos aquí al presidente del PNP y vengo con Zaragoza a ver si opina lo mismo que Jesús Manuel. Venimos rápido, no se vaya a nadie. Gracias, compañero, se lo agradezco. Voy con Kimberly. Gracias, Ferdinand. Las encuestas siguen tanto de qué hablar y nosotros tenemos los resultados de su candidato favorito. Además, usted está cansado de la pobre calidad en servicios de salud. Los enfermeros ya no aguantan más y le tiran fuerte al secretario de Salud y la presidenta del Colegio de Enfermería. ¿Por qué no quieren fiscalizar la cantidad de pacientes que un enfermero recibe? Al regreso abrimos debate, pero paso contigo, Margarita. Bueno, mis amigos, seguimos analizando este caso de Ponce. Sigo con Margarita Víctor y Simari Fleming y tengo una transmisión en vivo desde la Plaza Pública de Ponce, el Parque de Bomba, pero me voy a ir a Barceloneta a conversar brevemente con Juan Zaragoza, que aspira a presidir el PPD. Juan, saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí desde la Plaza de Barceloneta. Qué bien. Bueno, Juan, ¿qué te parece todo esto que ha ocurrido en el PPD con el caso de Ponce? Tú como aspirante a ser el líder del Partido Popular, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Bueno, una situación complicadísima para el partido, porque aquí está en juego la alcaldía, tres representantes, dos senadores, pero realmente es difícil para mí opinar, porque yo todo lo de este caso me entero por la prensa. Esta es la única junta de directores de las 30 o 40 que yo he estado en mi vida. Este tipo de decisiones las deciden el presidente y el secretario. Yo puedo entender lo que dice Toñito, que no se tiene que discutir con la prensa. La pregunta real es que si se debe, con la prensa no, con la junta, si se debe discutir con la junta. Porque entonces el partido ha cacareado de que esta es la junta más participativa, ¿y para qué nosotros estamos ahí? ¿Para decidir lo que se va a dar de almuerzo en la convención? O sea, yo no he visto el acuerdo. Yo me entero por la prensa que hubo la posibilidad de una prórroga. Me acabo de enterar que el partido va a demandar ahora. Pues, se me hace difícil opinar, yo no he visto el acuerdo. ¿Nada de estos temas se han discutido en la junta de gobierno, las decisiones que toma el partido? Ni antes ni después. ¡Wow! ¡Qué interesante ese punto! Está claro ahí. Bueno, pues Juan, sigue haciendo campaña allá en Barceloneta, hablamos. Deje que cuando esté mañana por el área metropolitana, lo llamo para darle continuidad a este tema. Gracias, se lo agradezco. Gracias, gracias a todos. Juan Zaragoza, importante las declaraciones de Juan. Tengo aquí al licenciado Pablo Corón, que es el presidente del PNP en Ponce y candidato al alcalde. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a ti, buenas noches a los miembros del PNP. ¿Esto te toman por sorpresa, que el alcalde no haya renunciado o ya eso era voz popular ahí adentro? He estado diciendo todo el día que esto iba a pasar. Es cuestión de que pongas atención en lo que había pasado en el procesamiento penal, donde habían presentado una serie de emociones tendentes inequívocamente a retrasar el proceso, a retrasar el inicio de la vista preliminar, planteamientos frívolos, descabellados realmente. Y por otro lado ve a un alcalde haciendo campaña, visitando líderes, acompañado de otro, que se supone que forme parte del acuerdo que firmaron inequívocamente y va dirigido a hacer lo que está... Esto que Tito Furquett esté ahora apoyando el alcalde. ¿Cómo lo interpreta? Sencillo completamente. El alcalde tiene unos seguidores que ahora mismo están todavía con él. La alcaldesa interina, la no electa, que la pusieron ahí como una persona de la confianza del alcalde, lo ha traicionado, está en un mediator para convertirse ella en la figura importante. Y entonces este se alía a él. ¿Para qué? Porque él sabe que si se descalifica el alcalde, aquellas personas que estén con él van entonces a estar con él. ¿Esa movida la favorece usted? Yo creo que esas son técnicas de ellos, ¿verdad? Que a mí no me incumben y que lo que demuestran es lo que está pasando. Que ustedes lo ven ilustrado en lo que dice Zaragoza. El Partido Popular está superhigido en una crisis de legato inmensa. Voy a Poncia, a tu pueblo. Allá está Moura y tengo a Kelvin en área y tengo también a Ico Saya. Kelvin, saludo. Y Moura también. Un abrazo a los dos. Así es. Muy buenas noches, Ferdinand y amigos televidentes. Por aquí se encuentra el compañero Luis José Moura. Continuamos aquí en directo desde la ciudad señorial de Ponce, donde sin lugar a dudas durante el día de hoy la pava está que arde en Ponce y no necesariamente representa victoria. Así es. No cabe duda que hay expectativa e incertidumbre. La misma incertidumbre que había ayer la hay hoy. Yo creo que mucha gente esperaba la movida que dio el alcalde. Así que estaremos aquí. Hoy el juego se traslada nuevamente, ¿verdad? A mi parque local, el parque de bombas de Ponce. Vamos a aprovechar y a conversar de inmediato con el exalcalde Ico Sallas, quien se encuentra con nosotros desde la ciudad señorial Ponce. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos de inmediato. ¿Qué representa esto acontecido hoy para el Partido Popular en Ponce? Bueno, no solo en Ponce, en Puerto Rico completo. La situación actual tiene tres culpables. El doctor Irizarry, que se comprometió a hacer algo y no lo hizo. Y el Partido Popular a nivel de San Juan, el presidente del partido y el secretario general del partido, que se le dijo que lo mejor, aunque no fuera lo ideal, era ir a unas primarias, que no se dejara correr al alcalde porque iba a pasar esto, y que entonces si él quería nos llevara a él a los tribunales, no nosotros tener que llevarlos a él. ¿Usted piensa, Ico, que el Partido Popular debe ir de inmediato, como dijo Toñito Cruz, al tribunal, o esperar a que ocurra el proceso de vista preliminar? No, no, no. Mira, él tenía vista preliminar para noviembre, después la tenía para diciembre, después la tenía para febrero, y la pospone de nuevo. En febrero 23 se supone que fuera, o hace un poco de estilo, y la pospone. Pues él, obviamente, incumplió su palabra. O sea, un alcalde que le dice al pueblo que crean en él, que le dice al Partido Popular Democrático que crean en él, entonces le miente al presidente del partido, le miente al secretario general, le miente a la ciudad de Ponce. Gracias, Ico. Muchas gracias, Ico Ozaiaz, exalcalde del municipio de Ponce. Definitivamente el Partido Popular en Ponce está bastante cuesta arriba a estas próximas elecciones. Pero no te apuras que Ponce expulse. Adelante a los compañeros. Pasamos al estudio. Bueno, gracias a los tres. Excelente. Voy a regresar con ustedes más adelante. Vamos a entrar ahorita a hablar un poco de los números de Ponce, Víctor, Margarita y Simarillo. Los números de Ponce son bien, pero bien, bien importantes. ¿Eh, a radio? El cambio viene. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? El cambio viene. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata el cambio viene? Para Ponce, para Puerto Rico, para dónde. No es una pausa. La Ponce nunca ha llegado. Bueno, mis amigos, vamos a empezar a jugar potadura ahora en nuestro horario regular y vamos a cambiarle tema en unos instantes. Vamos a regresar otra vez a Ponce, pero hay una nueva polémica y en este caso es dentro del Colegio de Profesionales de la Enfermería en Puerto Rico y hay un debate tremendo entre los enfermeros y enfermeras del país que quiero traerlo aquí a la discusión con ustedes. Tenemos un reportaje que recoge un poco lo que está ocurriendo y lo venimos a debatir con un grupo de profesionales de esa área. Adelante. La salud es lo más importante, pero es un maldito negocio. En medio del éxodo de enfermeros y la pobre calidad de servicio que reciben algunos pacientes por falta de personal, la frustración se hizo evidente en el clamor de la enfermera Yasmín Ramos Sánchez, quien a través de sus redes sociales compartió su indignación por la falta de apoyo al proyecto del Senado 1035 que busca regular la cantidad de pacientes que se le asignan a los enfermeros en las instituciones médico-hospitalarias en Puerto Rico. Que se sigan atendiendo 10, 20, 30 y 40 pacientes para un solo enfermero. Es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y una falta de respeto a los profesionales que trabajamos aquí por el bienestar de este pueblo día a día. El proyecto que se radicó en el 2022 nos había llevado a votación hasta el mes pasado y aunque obtuvo un informe positivo, ahora está siendo amenazado por el proyecto del Senado 1239 que muchos enfermeros han catalogado como nefasto, pero que fue presentado por la actual presidenta del Colegio de Enfermería. Se alega que Figueroa González retiró su apoyo al proyecto inicial para darle paso a la aprobación del proyecto 1239 que entre varias cosas permite que se le asigne mayor cantidad de pacientes a los enfermeros mediante las categorizaciones. Este método se utiliza actualmente y ha provocado que lamentablemente algunos enfermeros hayan recibido 15, 30 y hasta 40 pacientes. Se espera que la Comisión de Reglas y Calendarios otorgue una fecha para que la medida pueda ser debatida en una sesión legislativa. Bueno, vamos a entender más sobre este caso. Aquí está José Joey Santiago, buen amigo, enfermero, siempre colaborador de Juando Potaduras. Yasmín Ramos, que es enfermera y es la protagonista de este video que ha circulado por todo el país. También está con nosotros Juan Carlos del Valle, que es activista y también enfermero. Y César Omí del Valle. Saludos. Bueno, ¿quién me explica de qué se trata todo esto y la controversia? Porque yo vi unos visuales ayer dentro del colegio también muy agresivos y era controversia con la presidenta del colegio, Joey. Claro, Felinan, gracias Víctor, Margarita y Sinmarín. Eso fue así, no fue en el colegio, fue en la asamblea recesada que fue el pasado 24 de febrero donde estaban rectificando unas acciones que se fueron ocurridas en la asamblea anual y que nosotros tenemos que fue celebrada en el Hotel Conquistador el 2 de diciembre. En dicha asamblea, cuando llegamos a Asuntos Nuevos, de casualidad yo fui el que puse la moción en la cual se retirara el apoyo total del proyecto 1239 y que continuaran con el apoyo del proyecto 1035 y que si se tenía que hacer enmiendas se enmendaran... ¿Qué hace el 1035? El proyecto 1035 es un proyecto que establece el patrón de personal entre pacientes versus enfermeros por unidades desde primer nivel hasta niveles superterciarios solamente impacta lo que es el sector hospitalario. Déjame hacer una pregunta que yo creo que aquí es básica. ¿Por qué se presenta el proyecto 1239? Cuando había un proyecto que era el 1035, que fue el primero que se presentó, que se vino a ver ahora en enero, básicamente con informe, y si la presentación DCP del S-1239 contó con el apoyo de enfermeras y enfermeros. Lo que pasa... Adelante, adelante. Descontesto porque lo que pasa con el proyecto 1239 que la señora Susana Figueroa ha mantenido un comportamiento mendaz. Nunca le notificó ni a la Junta Directiva para ese momento que para ese momento estaba la señora Dilia Ortiz, el señor Tamás Alvarado. Los dos desconocían de este proyecto. Ellos se vienen a enterar cuando yo estaba en la huelga de auxilio mutuo que fue el año pasado, que ahí es que me percato por conversación con una senadora que me indica que esta señora iba a erradicar el proyecto 1239. Nunca se le informó la matrícula, nunca se le informó a la Junta Directiva y mucho menos a nosotros. Ok, Yami, ¿cuántos pacientes ustedes están atendiendo diariamente? Bueno, pues, primero que nada, muy buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Nosotros atendemos la cantidad de pacientes, todo lo que nos asigne. Por ejemplo, nosotros los que estamos en sala de emergencia atendemos todos los pacientes que llegan, corremos todas las áreas, estamos en el área de vitales, estamos en el área de los medicamentos, corremos las claves, todo tipo de emergencia. Una sala de emergencia nos toca, si llegan 100 pacientes, los 100 pacientes son de los 3 enfermeros que estén, porque realmente tenemos falta de personal en las instituciones. Los que trabajan en piso se enfrentan también a una situación fuerte, porque si tenemos 30 pacientes, 15 pacientes por área, es una enfermera para 15 pacientes, para 20, y de la otra área lo mismo. Y en ocasiones ni siquiera tienen personal práctico que le ayude. ¿Y este proyecto regularía eso? Correcto. Ese proyecto regularía la cantidad. Para que ustedes tengan una carga razonable. El primero, no exagerar. El 1035. El 1035. Lo que pasa es que el 1239, lo que pasa es que no garantiza, porque lo que están usando es un método, que es el método que se utiliza actual, que es la categorización. Y la categorización no establece el dividir por áreas al paciente, incluso el que determina en qué unidad va a estar el paciente asignado, es el médico que lo pone en orden. Y eso no garantiza que se divida por unidades. Ahora mismo tenemos compañeros en intensivo que tienen hasta 5 pacientes en el área de intensivo. Y a no tenerle enfermeros prácticos, toda esa carga le cae al enfermero generalista. Le pregunto aquí al enfermero, a César Omi del Valle. Pregunto, la médula de esta controversia, para tenerlo claro, es que ustedes necesitan que les limiten el número de pacientes, ¿verdad? Para poder ejercer sus labores de la mejor forma posible. ¿Es así? Básicamente hay que tener claro cada procedimiento clínico que nosotros hacemos. Tenemos que reconocer que eso toma un tiempo. Adicional, la carga de trabajo, pues, no puedo dar un servicio de calidad al paciente. Porque tengo 15, 20, 25 pacientes y el paciente sufre. Pero a mí lo que me preocupa es, ¿ustedes están encontrados con la persona que preside precisamente este colegio? Correcto, sí, porque el pasado de diciembre se presentó una moción donde se llevó a votación y se ganó de que se retirara el apoyo total del proyecto 1239 y que se apoyara el proyecto que ya se había establecido y que ya tenía un informe positivo. ¿Y qué pasó? Aquí, mira, aquí lo más importante, ¿verdad? Porque quiero traer soluciones. Hemos hablado mucho de la crisis del sistema de salud donde los pacientes se quejan de que tienen que esperar largas horas, que no reciben su tratamiento, que no reciben su cuidado, que tienen que esperar mucho tiempo para recibir sus medicamentos. Estamos dándoles la solución con el proyecto 1035, donde a menos carga de pacientes nosotros tengamos mejor servicio, mejor calidad, bienestar y salud para el paciente. Yo tengo una pregunta. Si hay un problema donde ustedes están señalando que no hay suficiente personal en los hospitales, ¿cómo al limitar el número de pacientes los pacientes van a tener el servicio si no hay suficiente personal? Entonces, ¿quién va a hacer ese huevo? No hay escasez de enfermeros. Hay la cantidad para satisfacer las necesidades de todos los hospitales en Puerto Rico y sus divididas áreas. El problema de aquí es que el enfermero cuando llega a esa unidad, que la mayoría son nuevos, no duran ni tres ni cuatro meses, porque obviamente no está regulado. Al regularlo, tú vas a crear un solamente una estabilidad y vas a ayudar a que tenga una retención el personal. Si usted empieza en este trabajo y tiene que entrevistar 10 o 20 personas a la vez, y eso no fue lo que se le... Eso es lo que hace un enfermero hoy. Se va a cansar. Hacemos hasta 25 pacientes. ¿Cómo se afecta el paciente en esto? Bueno, se afecta bastante porque el problema es que no hay una calidad, el tiempo y algo bien importante. Pero espérate, 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 porque es importante lo que Marí pregunta. Ustedes entienden que si esto se aprueba, el paciente va a beneficiarse porque el enfermero tendría más tiempo para atender a ese paciente. Y hasta el hospital, porque va a haber calidad, en ese hospital va a aumentar la calidad de servicio. Sí, Marí, mire, es lamentable que tengamos miles de profesionales que luego de estar cuatro o cinco años estudiando esta profesión tan maravillosa, tengan que cambiar, tengan que ir a trabajar a otras áreas, a SAMS, a COSCO, a otros lugares. ¿Por qué? Por la paga, número uno. Porque ven que no es fácil llegar y encontrarse con que tienes estos 20 pacientes son tuyos, no hay espacio todavía en la unidad de intensivo, este paciente está entubado, este necesita transfusión, aquel paciente está solo, todo eso para un solo enfermero. Por eso es que quizás el enfermero o la enfermera no llegue al momento que uno lo necesita, que estamos en ese loco. Yo quiero dejar claro algo, ¿verdad?, para el pueblo de Puerto Rico y todos aquí presentes. Cuando a mí me ocurre una sola emergencia, entiéndase un arresto cardiorrespiratorio, lo que nosotros podemos decir un código, una clave verde. Yo necesito un médico, yo necesito un enfermero para venopunción, yo necesito un enfermero para documentación, yo necesito un enfermero para las compresiones, yo necesito un enfermero para las ventilaciones. Que en todo ese proceso también se den los cambios para poder salvarle la vida a este paciente. Ahora imagínese usted con 25, 30 pacientes, dos enfermeros, atendiendo en una emergencia, en una población, óigame, envejeciente. Porque la población de Puerto Rico mayormente es envejeciente y sufre de condiciones. Quiero volver al proyecto porque no lo quiero dejar. Y tiene que haber una expectativa. Pasado mañana es marzo, la sesión se acaba en junio. El proyecto tenía que aprobarse en Senado, en Cámara y firmado por el gobernador. ¿Cuál es la expectativa de ustedes de que ese proyecto se pueda aprobar? Cuando tienen otro proyecto también que podría afectar esa aprobación. Quiero hacer una petición y es con relación al proyecto 1239. El colegio mandó esta carta donde indica que la facultad constitucional para retirar esta medida legislativa del 1239 la tienen los senadores. Yo le quiero hacer una petición a todos los senadores de Puerto Rico que retiren su endoso al proyecto 1239 y que le den paso y apoyo al proyecto 1035 que es el que apoya los enfermeros y las efemeras de este país. Tengo bien poco tiempo. ¿Qué hace el 1239 que no hace el 1035? ¿Qué es lo que hace? Legalizar la explotación laboral que hay ahora mismo y el 1035 lo que nos da es justicia y bienestar salubrista a todos los pacientes. Esa es la causa. Y algo bien importante que quiero decirle a la presidenta del Colegio de Enfermeros Profesionales... Le pidieron la renuncia, ¿verdad? Nosotros le pedimos la renuncia y es algo bien importante. Usted está violando... Creo que tengo algo de ese momento en que ocurrió... Yo quiero dejar algo bien claro porque no somos un grupo mínimo como ya está diciendo. ¿Qué pasa con esa mamofía en una sala de emergencia todos los días? Se van a quedar sin profesionales. ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a atender? ¡Denuncia! 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 Que sea general, es soberana y va por encima de la misma Junta. Que lea el reglamento y que respete el mandato de todos los colegiados en la pasada asamblea el 2 de diciembre. Nada de destacar que nosotros hicimos un proceso para invitar a la presidenta del colegio. Y nadie podía y siempre mil excusas, nadie pudo venir. Y sigue la invitación abierta a ver si se puede aclarar este asunto. Pero obviamente queremos que los enfermeros tengan el tiempo suficiente para atendernos cuando estamos allí en una sala médica. Eso es bien importante. Éxito, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Estaremos pendientes acá. Bueno, voy a pausar. Cuando regrese, vamos a volver con el tema de políticos. Vamos a quién gana y vamos a analizar los números de Ponce, que son impresionantes. Y vamos a volver allá a la plaza pública. Venimos rápido, no se nos vayan. Así es, Ferdinand. Ahí empaten las encuestas y al parecer la gente ya tiene bastante claro quiénes serán los próximos líderes, quién gana. Tenemos todos los detalles al regreso y cómo podría afectarse el Partido Popular con la decisión del alcalde de Ponce. Nuestro panel político viene amolado. Con diferentes circunstancias perderá el control de Ponce el partido. Lo discutimos, no se retire, que este es el programa número uno de sus noches jugando pelotadura. Bueno, ahora sí. ¿Quién gana, señores? Vamos a analizar los números de Ponce. Tengo un panel extraordinario para poder analizar estos resultados y estos números y la contienda también. Pero creo que Jorge Corbe nos ponga al día de esos datos electorales que son fundamentales. Fíjate que, Jorge, todos los que han venido a este programa de alguna forma o tan destacan. De hecho, ayer Ramoncito Ruiz decía que Ponce es tan importante que le puede costar la gobernación al Partido Popular. ¿Cómo lo analizas tú? Indudablemente, Felinán, el municipio de Ponce es la cabecera del distrito de Ponce. Y eso tiene implicaciones muy serias por la cantidad de votos que representa para todos los partidos. Pero en el caso del Partido Popular Democrático está en juego la gobernación, el control del Senado, el control de la Cámara de Representantes, la Alcaldía y la Comisaría Residente inclusive. Miren los números de este, primero, del Distrito Senatorial de Ponce. Estamos hablando de 162.574 votos. Esto es casi el 12% de todos los votos a nivel de todo Puerto Rico. En el caso de la gobernación, para el Partido Popular representan casi 56.000 votos. El número exacto que sacó Chalí Delgado fue 55.994. Pedro Pierluisi 53.979, una diferencia de 2.500 votos solamente. En el caso de la alcaldía, el actual alcalde que ganó con 30.117 votos, el PNP sacó 13.000, una diferencia de 17.000 votos. Quiere decir que esta controversia indudablemente le hace daño al Partido Popular y a esa ventaja que tiene un impacto, mira esto, Felinán, en los escaños del Senado y de la Cámara. En el caso del Senado de Puerto Rico, que son dos senadores, el Ramón Ruiz que estuvo ayer aquí, solamente la ventaja con el PNP son 1.800 votos. En el caso de los distritos 25 y 26, la diferencia son 1.300 y 1.500 votos. Y en el caso del distrito 23, que también está en manos del Partido Popular, solamente se ganó por 137 votos. O sea, aquí solamente con esta controversia se puede ir a ajuste el control de ambos cuerpos legislativos sin hablar de la gobernación, sin hablar del voto íntero y mucho menos de la alcaldía de Ponce. Así que es muy seria la situación. Voy contigo ya mismo, Jorge. Voy a regresar contigo a más detalles. Voy a ir a Ponce, pero antes, aquí tengo a Rafa Cerame, el consultor político internacional y que conoce muy bien la política en Puerto Rico y en países de Latinoamérica. Hola, Rafa, saludo, bienvenido. Saludo, Ferdinand, y a todos los buenos amigos que hace un tiempo no nos venían. Aquí está Linda Pérez, que es la secretaria general de Proyecto de NIDA. Doña Linda, saludo. Saludo, Ferdinand y al panel, saludo. Muy bien. Y está Chile Coman, que fue comisionado electoral y analista político. Hola, Chile. Buenas noches, Ferdinand y a los distinguidos miembros del panel y al pueblo de Puerto Rico. Rafa, ¿qué repercusiones tiene esto política en términos generales para Ponce y para el partido? Este desafío del alcalde de Ponce a la dirección del Partido Popular es sintomático del colapso del PPD, pero las consecuencias van a trascender lo que significa una candidatura a la alcaldía. Esta crisis del Partido Popular en Ponce pone en riesgo las posibilidades del Partido Popular ganar las cámaras legislativas, tanto la Cámara como el Senado. Así que la manera en que han manejado esta situación, si fuese en cualquier otro partido, en el PNP, un alcalde retando la autoridad del partido en la manera en que lo ha hecho el alcalde de Ponce, y ustedes se imaginan cómo estaría la opinión pública. Aquí de lo que se trata no es la pérdida de la alcaldía para el Partido Popular, porque ya eso yo creo que debe estar adjudicado. Pregunto también al resto del panel. Vamos a... No olviden que este fue el alcalde que resistió también un nombramiento de un delegado presidencial del Partido Popular hace básicamente un año. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y mi pregunta va por ahí. ¿Cuán permisivo, cuán tímido, cuán ingenuo ha sido el Partido Popular de aceptar esto y aquellos vientos traen estas tempestades? Les pregunto. Bueno... Isla, o Chile. Adelante. Ciertamente, como yo coincido con Cerame, es el descalabro del Partido Popular en Ponce. Esto pues trae una buena oportunidad para partidos emergentes, como es Proyecto Dignidad. Precisamente, Proyecto Dignidad tiene bien organizados nuestros candidatos en Ponce. Y yo creo que va a haber muchos cambios en Ponce. ¿Dignidad no tuvo candidatos en la elección pasada o sí? No, no tuvimos candidatos en esa área. Que es un elemento nuevo. Tuvimos al Senado. Pero en esta ocasión vamos a tener toda la plantilla completa. Es un equipo sólido. Le pregunto al licenciado Comas. ¿Es una imprudencia del suspendido alcalde o es un mal juicio del presidente de la colectividad? ¿Cómo ha manejado esto? Por el contrario, ¿es un buen juicio del presidente de la colectividad? Yo entiendo que definitivamente sí. Voy a concurrir con Colbert en esto. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de ganar o perder ese distrito, ya sea alcaldía, con los distritos senatoriales y representativos. El presidente del partido está haciendo lo que tiene que hacer. Está llamándolo a capítulo, está diciendo hasta aquí. Usted hizo un compromiso con el partido, cúmplalo. Bueno, a mí me parece que las elecciones de los distritos senatoriales en el próximo noviembre cobran una relevancia mayor. Dada que las encuestas nos están diciendo lo fragmentado que está el electorado. De entrada, el Partido Popular está entregando dos bancas del Senado, tres de la Cámara y la alcaldía para mí está adjudicada. Yo tengo una pregunta y es si el alcalde tiene tanta fuerza, Sabosa de la Colbert también tiene tanta fuerza, que pueda resistir todo este huracán y mantener la pava a flote a pesar de todo lo que está ocurriendo. Vengo con eso, pero voy otra vez al parque de bomba en Ponce. Allá está Kelvin y está Boura y tienen a uno, porque el PNP no está exento controversia, tiene primarias también el PNP allá y allá están ellos entrevistando a los nuevos candidatos. Adelante compañeros. Así es, Ferdinand. Y si estamos en Ponce también hay que aprovechar para discutir un poquito sobre los temas del PNP. Amora. Así es. En esta ocasión vamos a integrar al licenciado Marcos Marcucci, que va a estar junto al presidente del PNP en Ponce en una primaria en busca de la candidatura, a la alcaldía de la ciudad. Le pregunto, ¿usted es licenciado, usted es abogado igual que Pablo Colón? ¿Usted también es de los abogados que tienen allí controlado el centro judicial de Ponce? No, eso no es así. Buenas noches antes que nada no es correcto. Simplemente soy abogado y mi práctica es práctica civil. ¿Qué representa para el PNP en Ponce el asunto que atraviesa el alcalde de la ciudad? Pues mira, para el PNP de Ponce se siente que es la esperanza para Ponce. Es una esperanza de traer a Ponce la dignidad que merece Ponce. Todos los Ponceños que en un momento dado depositaron la confianza en el actual alcalde y que fueron defraudados. Licenciado, pero usted no tiene el panorama fácil porque usted se va a enfrentar a primarias también. Bueno, sí me voy a enfrentar a primarias, pero eso no quiere decir... ¿Eso puede lacerar también al PNP en Ponce? No lo creo, no lo creo. El pueblo progresista está bien dirigido, está bien consciente de lo que está pasando en Ponce con relación a su partido. Y entiendo que no va a haber división. Ok, entonces usted entiende que el PNP no está silente ante la situación que está ocurriendo. No, el PNP está en la expectativa de ver cuál va a ser la trayectoria del Partido Popular con relación a su alcalde. Y en esa medida el PNP se está preparando para enfrentarse a unas elecciones futuras como esperanza al pueblo de Ponce. Muchas gracias al licenciado, al igual que al compañero Moura Ferdinand. Nosotros continuamos aquí en Ponce y también agradecemos a todo ese pueblo ponceño, varios ciudadanos y ciudadanas que se han dado cita aquí. Hemos sentido ese calorcito de aquí de la ciudad señorial. Así que le agradecemos a todas esas personas que detrás de cámara están también siendo parte del programa, Ferdinand. Bueno, a mí me... Gracias a los tres. Me dice que ha gustado estar allí y sobre todo la tiendita de mantecado que hay allí. Bueno, voy a dar una pregunta sobre el tintero para regresar con ustedes y con Colbert, en el sentido de que si el alcalde toma esta decisión es porque se siente con la fuerza. Ganó por 17.000 votos. Sí, sí, sí. No fueron pocos. Si se va por nominación directa, ¿tendrá la fuerza para aguantar la pava allí o eso se va a hacer canto? Vengo con esa pregunta, la dejo en el tintero. Voy con Kimmel y regresamos rápido. Yo me apunto para esos mantecados, pero escuche muy bien, usted es de los municipios de Moca, Carolina o San Germán. Póngase cómodo porque hoy llegan los candidatos que retarán a los alcaldes incumbentes. ¿Cambiará de partido alguno de estos pueblos? Eso está por verse. Además, ¿a cuántos les gusta la patita de cerdo guisá? Qué rico, ¿verdad? Con arroz blanco. Al regreso le hablamos de un evento que celebrará este plato puertorriqueño. No se retire, que todavía queda mucho más de Jugando Pelotadura. Ferdinand. Bueno, mis amigos, vamos a seguir analizando en esta ocasión, vamos a analizar los números publicados hoy por Noticel, que pone ya competencias directas entre Jesús Manuel, Zaragoza y muchos otros candidatos. Colbert, dame la información para analizarla con el panel y las preguntas de los compañeros. Sí, Ferdinand. Hoy salió la, diríamos, la segunda parte de la encuesta de Noticel, que ha creado muchas controversias, algunos a favor, otros en contra, pero los números son muy interesantes. Miren, en el caso de la primaria del Partido Popular Democrático, la encuesta anterior de Noticel colocaba a Jesús Manuel Ortiz con un 42%, a Juan Zaragoza solamente con 3.8% y otros candidatos alrededor de un 53%. En esta ocasión, Jesús Manuel Ortiz aumenta a 73.1% y Juan Zaragoza también incrementa a 26.9%, una diferencia bastante significativa en relación a la primaria del Partido Popular, si fuese en el día de hoy. También, en el caso de la primaria, se compara con la encuesta que tiró el periódico El Nuevo Día, el 8 de noviembre, donde también colocaba a Jesús Manuel Ortiz con un 30%, a Zaragoza con un 13%, y el resultado comparado de Zaragoza y Jesús Manuel, en términos de sus escaños, Juan Zaragoza fue el senador del Partido Popular que más votos obtuvo, 73.809, y Jesús Manuel Ortiz fue el segundo representante con más votos, alrededor de 71.000 votos. Otra de las partes también que se presenta en esta encuesta en lo relacionado a la primaria del PNP para la comisionada residente, donde William Villafaña aparece con un 58.2%, ganando sobre Hermel Román 26.8%, una distancia sobre 30 puntos, números considerables, y un 15.6% de indecisos. Y cuando vemos entonces a todos los electores de cuál sería el caso de la candidatura a la comisaría residente, Pablo José Hernández llegaría a una ventaja de aproximadamente 2% sobre William Villafaña, 27.9, 25.7. Anairma Rivera Lascens sacaría un 12.7, un número bastante similar a lo que sacó el proyecto Victoria Ciudadana en la pasada elección en voto intero. Viviana Ramírez con un 5.1 de proyecto Dignidad, y todavía hay un 28% que se estaría dando. En el caso de un segundo escenario, es decir, sin William Villafaña y fuese Hermel Román, también Pablo José Hernández estaría al frente por un poco más de ventaja, 26.9 sobre 22.7. Anairma Rivera Lascens mantendría su 13%, igual que Viviana Ramírez, que bajaría alrededor de un por ciento, y se mantendría todavía un 33% de indecisos. No hay duda que esta candidatura a comisionados residentes pinta que va a ser bien cerrada con cualquiera de los dos candidatos del PNP frente a Pablo José Hernández. Tengo una pregunta rápido. En el Partido Popular, en el análisis que hace Noticier, no hay indecisos. 70-30, básicamente, y se desaparecieron los indecisos. La encuesta anterior planteaba 50% de indecisos. ¿Cómo ocurre eso, Rafa? Bueno, tendría que ver mayor información sobre el diseño de la muestra para poder responderte con más precisión a eso. Pero sí creo que es importante poner en perspectiva quién hizo esta encuesta. Y Atlas Intel es una de las compañías de más prestigio en el mundo. En el Polster Ranking está catalogada la número 21 en el mundo. A mí me consta que fueron la compañía de más éxito en la precisión de los resultados en las elecciones en España. Y ustedes saben lo complejo que es encuestar en España, un país tan fraccionado ideológicamente. Fueron en Argentina, la compañía que con más exactitud predijo el resultado de esas elecciones. Fueron la compañía que con más precisión midió el referéndum constitucional en Chile. En Colombia, las municipales, en los Estados Unidos, las elecciones del año 2020, incluyendo la del Senado en Georgia. Y ahora están en Puerto Rico. Y ayer han el cinturón. La destrozó. Usted puede estar en contra o a favor. A usted le puede gustar o no gustarle los resultados. Pero cuestionar el historial de esta empresa me parece que es un error. Ahora, de esos resultados, creo que todas las campañas pueden tener el beneficio de sacarle provecho a una información estadística importante. Víctor y Margarita. Es que lo cuestionaron de una manera absolutamente distinta a lo que usted plantea. O sea, que es difícil, ¿verdad? ¿Se cree en ese encuesto o no se cree? En cuanto a los resultados del Partido Popular, a mí me parece que la única manera que pudiera Zaragoza superar esa diferencia es provocando una invasión de electores ajenos al Partido Popular que se motiven a participar en ese proceso porque es una ventaja y lo veo cuesta arriba. Precisamente son todos esos electores que están indecisos en el PNP, los que van a emigrarse al Partido Popular. En la política, esa herramienta es excelente porque usted hoy, esos candidatos están reafinando cuáles son sus estrategias. Pero en la política lo que usted vende es la palabra. Y el PNP lleva 50 años vendiéndole la estadidad y nunca la han traído. Nilda, de cara a las elecciones, vamos a ver un poco de las primeras, de cara a las elecciones, ¿qué significa ese número donde Pablo José Hernández saldría ganándole a cualquiera de los dos candidatos vis-a-vis que se habla de que el Partido Popular podría salir muy lacerado en la elección? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente en la comisaría residente yo tengo que hacer un señalamiento que todavía estos números son muy preliminares, ¿verdad? Todavía queda mucho tiempo. Nosotros estamos todavía trabajando con nuestra candidata a la comisaría residente que básicamente es la única, aparte del mes Román, candidata republicana. Lo que se ve en los números, se visualiza que Villafaña entonces salga prevalente en esta primaria y ella podría generar más simpatía con el sector republicano. Ahora mismo nosotros estamos preparando, estamos contactando congresistas republicanos, tenemos un equipo de trabajo de personas muy prominentes aquí en Puerto Rico del Partido Republicano que nos van a estar ayudando con esa candidatura. Pablo José definitivamente se ve en los números que está alante en esas encuestas, pero vamos a ver cómo sigue. Licenciado Coma, ¿usted cómo ve los números, nuevamente los números que hay entre Jesús Manuel y Zaragoza? Hay una brecha muy amplia entre ambos. ¿Usted entiende que esa es la brecha que hay ahora mismo o usted entiende que los números son quizás demasiado exagerados? Que es una fotografía de un momento dado, en el momento en que se hizo ese sondeo. Yo lo que entiendo es que ambos están subiendo, fíjate que ambos han mejorado en esa línea y si vemos y si comparamos cómo va a seguir eso de aquí a la primaria, vamos a tener un electorado mucho más fuerte dentro del Partido Popular. Bueno, eso sí llega el electorado a votar en la primaria. En el caso de la candidatura al comisionado residente, cuando mencionan que Pablo José ganaría en este escenario, lo que se proyecta es un virtual empate, con una diferencia de 2%, con una encuesta que el margen de error es 2%, pues básicamente posiciona a William Villafañe en una contienda hoy prácticamente pareja, pero en un escenario primarista, con una ventaja amplia, logrando la nominación por el PNP. Nadie puede sentirse cómodo. Gracias a los tres, se los agradezco por los detalles, gracias a Pablo por la información. Nos acaba de llegar un mensaje, que el alcalde ha enviado un mensaje a través de las redes sociales explicando sus decisiones, estamos montándolos para traerlos a todos ustedes y poder compartirlos aquí en el programa. Venimos rápido, voy con Kimberly, ya estamos en entradas importantes del juego. Venimos rápido. Gracias Fettinan, y hablando del alcalde, la controversia con el suspendido alcalde de Ponce la cerraría la confianza del PPD en el área. Usted votó la encuesta, claro, y el 87% votó que sí, mientras un 13% votó que no. Y todavía, escuche Diego, usted no sabe para dónde salir en el fin de semana. Al regreso, le decimos de un evento que está repleto, mire, de patita de cerdo guisá. ¡Ah, qué rico! Adelante Ferdinan. Bueno mis amigos, vamos a seguir jugando por la votadura y en este momento vamos a entrar en un segmento que siempre queremos hacer toda la semana, que es Conoce Tus Candidatos. Aquí tengo muy buenos aspirantes. Aquí está Leida Cruz, que es candidata al Senado por acumulación por el Partido Nuevo Progresista. Saludos Leida. Está Franco Barreto, que es candidato alcalde por Moca, por el Partido Popular. Correcto. Franco, saludo. También está con nosotros la noche de hoy Humberto Cobo Estrella, que es candidato a la alcaldía de Carolina bajo el PNP. Saludos Humberto. Y Luis Vega González, que es candidato a la alcaldía de San Germán por el proyecto Dignidad. Qué bueno, de todos los pueblos, ¿verdad? De todo, exacto. Bueno, ¿por qué ir al Senado por acumulación? Cuénteme, ¿cuál es su aspiración principal al llegar allá? Pues buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Primero que nada, 30 años de servicio público. Llevo muchísimos años en el Departamento de Educación. Ya en lugar de irme a mi casa y decir, pues vamos a retirarnos, decidí entonces dar un paso al frente y aspirar y luchar por mi pueblo, por mi país, por todo lo que aprendí, por todas las experiencias que tengo. Y creo que dar ese paso al frente es tan importante. Inclusive, cuando hablamos aquí recientemente de la poca participación que hay de las mujeres en la política. Sí, lo estábamos hablando. Pues con más razón, vamos entonces a introducir más mujeres en la política, trabajar desde otro escenario y hacer lo mejor que podamos por nuestro país. Muy bien. En el caso de Franco, ¿qué le hace falta a Moca, que usted se está lanzando al ruedo por el Partido Popular? Pues buenas noches al pueblo de Puerto Rico, en especial a mi pueblo de Moca. Yo he sido líder comunitario en mi pueblo por dos décadas, trabajando por el servicio comunitario, ayudando a los envejecientes, los niños, dando la mano, ¿verdad? Están necesitados. Nuestro pueblo, por prácticamente tres décadas, se ha mantenido carreteras, prácticamente intracitables, facilidades deportivas. Nosotros, estando en el albor comunitario, viendo el deseo de las personas, de que nuestro pueblo se levante, ahora en el año 2022, pues, tomamos la decisión de aspirar a la presidencia del Partido Popular, tomando la presidencia y siendo el candidato oficial al partido. Muy bien. ¿Cuál es su prioridad en Moca? Nuestra prioridad es mejores carreteras, mejores facilidades deportivas. En eso es en lo que usted se enfoca. Es un bastión PNP, igual que en el caso de Carolina, es un bastión popular. Difícil, obviamente, igual que en el municipio de aquí de Bayamón, etc. ¿Qué es en lo que usted se va a enfocar en el municipio de Carolina para aspirar a la alcaldía? ¿Qué es su prioridad? Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Muy buenas noches a mi pueblo de Carolina. Para mí, con cómo estrella Carolina progresa. Yo represento la esperanza de mi pueblo. El pueblo está pidiendo un cambio. Donde quiera que usted va, a la calle, a la playa, a la montaña, hay un desgaste. Se ven las facilidades recreativas abandonadas. Se ve que la administración no está dando el 100%. La gente está pidiendo un cambio. Y después de tres, cuatro años que se le ha dado oportunidad el cambio, yo represento ese cambio. Yo soy el candidato del pueblo. ¿Qué es lo que usted va a hacer diferente? Las tres cosas, comercio y desarrollo económico. Hay que trabajar con los comerciantes. Donde quiera que uno va, se quejan. El proceso de permisos tarda mucho. Los comercios están cerrando en Carolina. Hay una crisis económica. Segundo, trabajar con el turismo. Hay que fomentar el turismo. Carolina como un destino turístico. El centro de convención es una de las ideas que tengo. Y modernizar la infraestructura de Carolina. Al candidato alcalde de San Germán, uno siempre los ve aquí, los ve con su oferta de campaña. El qué es importante, pero el cómo lo van a hacer. ¿Por qué usted es un elemento diferenciador y cómo usted lo piensa hacer? Bueno, primero que nada, mi nombre es Luis Vega González. Soy candidato a la alcaldía de San Germán por el proyecto Dignidad. Y soy enfermero graduado, así que me uno a la lucha de mis compañeros enfermeros hace unos momentos atrás. Sencillamente, yo creo que el pueblo merece un cambio y merece una esperanza nueva. San Germán tenía una serie de industrias hace unos años atrás y esas industrias se fueron. Yo creo que sería una de las grandes propuestas que podríamos hacer para nuestro pueblo. Volver a traer esas industrias al pueblo de San Germán. San Germán siendo un pueblo histórico, uno de los pueblos más antiguos de Puerto Rico y fundador de pueblo. ¿Podemos sacar mucho millaje en todo lo que tiene que ver con el turismo histórico que podríamos sacar en ese pueblo de San Germán? Es que la corrupción ha sido uno de los problemas que más ha atacado a los alcaldes en este cuatrenio. ¿Cuál es la pauta en contra de la corrupción de por lo menos ustedes tres, candidatos alcaldes, que no vayamos en otro cuatrenio a pasar por el bochorno que Puerto Rico ha pasado en este cuatrenio? Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un candidato alcalde y un alcalde es ser sincero con su pueblo. En el caso de la alcaldía de San Germán, en el pueblo de Rosario, hay un puente que ha sido sellado desde antes de María. Y el alcalde no ha querido decirle a la población que ese puente no se va a abrir. Así que yo creo que por ahí podemos empezar. En Carolina, con el tema de la corrupción, bien breve. Transparencia y participación. Que los procesos de la legislatura municipal sean accesibles en línea y envolver a la ciudadanía para que participe en las decisiones que se toman. Y fiscalizar el municipio que hace 40 años está bajo un solo partido y es hora del cambio y que se haga la fiscalización en Carolina que hay que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Con el tema de la corrupción. Pues mira, yo como líder comunitario de mi pueblo de Moca, vengo a donar la mitad de mi sueldo a la labor comunitaria. Venimos a trabajar en pro del necesitado, claro. Eso del amiguismo lo vamos a eliminar. Venimos a trabajar en pro del bienestar de nuestro pueblo. ¿Y en el caso suyo como legisladora? Pues definitivamente la corrupción es inaceptable, venga donde venga. Hay que tratar de atajar la corrupción de una manera que la gente entienda que van a haber consecuencias. Consecuencias de lo que usted hace, usted va a tener consecuencias y el pueblo de Puerto Rico le va a pasar factura. Bueno, éxito a los cuatro, ya hablaremos. Veremos a ver qué pasa en esas primarias que todos tienen y si no pues en las elecciones generales ya seguiremos entrevistando a otros candidatos. Voy a pausar y regreso con la última entrada del juego. Nada más y nada menos que con el alcalde de Guaynabo que nos viene a poner al día de múltiples actividades. Adelante Margarita. Bueno, mis amigos, estamos en la última entrada del juego y se une a la conversación don Edward O'Neill, el alcalde de Guaynabo. Alcalde, saludos, bienvenido. Buenos días, Ferdinand. Buenas noches. Este fin de semana está Guaynabo de fiesta. Es correcto, comenzamos el viernes con el Festival del Carnaval Mabó, Festival de la Patita del Sábado. Y continuamos el Carnaval Mabó, sábado y domingo, como quiera. O sea, hay actividad y para todo el mundo, o sea, para niños, adultos, hay música. Hay música el viernes. Está Meli Quesada. ¿El viernes? Sí, está el Canario el viernes. ¿El Canario? El sábado. ¿El Canario? Y allí va a estar Ferdinand. Es que estamos bien cerca. No, pero el sábado es Noche de Mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Está Merinareón y la India. ¡Wow! O sea, que es fiesta de verdad lo que va a haber aquí. Es correcto, va a haber fiesta desde por la mañana hasta por la tarde. Para los que no saben dónde esto es, es justamente detrás de nosotros. Podemos ir caminando. Exacto, estamos al lado. No, esa estación se va a usar, así que lo puedes dejar ahí y vas caminando. Hay un troll para que no camines. El viernes terminamos el programa y nos vamos a pedir. Es correcto. El Canario le pregunta, ¿y cómo va la remodelación de todo el tablado? Bueno, ya está en 80. ¿Y qué por ciento ya está? Está como un 80, 85 por ciento. Ya lo que me queda es terminar el segundo set de baño. Los techos ya están subastados, se están fabricando. Y los rieles de los pasamanos se están haciendo ya para poder instalarlo. Ya con eso lo terminamos el 100 por ciento. Hay una inversión grande ahí en esa zona. Hay cerca de 3 millones de dólares metidos. Pero vale la pena, porque esa es un área de las más concurridas, más visitadas de toda la área metropolitana. Exactamente. Sí, lo que pasa es que estoy mirando hacia el futuro. O sea, ningún museo a nivel mundial es autosuficiente. Y usted busca una manera de inyectar la economía externa para poder mantener esos museos. Obviamente va a haber un puente colindando del tablado hacia el museo de transportación. Ya estamos terminando el diseño del parking de multipisos, que son 520 carros en el mes pavilion, con placas solares y baterías también. Alcalde, ¿y cuán seguro va a ser venir a este festival? Bueno, ¿quién? ¿Ferdinand? No, ¿cuán seguro? ¿Cuánta seguridad? Bueno, hay seguridad ahí de todo. O sea, ya hemos cuadrado con la policía municipal, con Hernández Peña. Estamos todo cuadrado. Hay vigilancia en todos los estacionamientos. Hay cámaras de seguridad también en varios puntos estratégicos para ver... O sea, que la gente puede venir cómoda, tranquila. Es correcto. Tú sabes que nunca, nunca, en toda la historia de los 41 años que llevaba haciendo el festival, ha habido un accidente. ¿Nunca? Es un incidente y no hay nada. O sea, siempre ha sido un compartir con todo el mundo, principalmente el sábado, que comenzamos a las 10 y media, 11 de la mañana con la patita, quizás. Y la gente comparte, disfruta, chupa la patita, ¿verdad? Hace todas esas cosas, ahí se divierte. Sin Mari Freming no va a faltar, eso nos falta. No, no, no. Y le vamos a tirar fotos y la vamos a presentar aquí después. No me digas que no. Vas para allá. Bueno, en una vez, fue un homenajeado este... Visto Rivera también ahí, sabe que... Ah, mira para allá. Tenía callado. Tenía callado aquí. Mira, alcalde, allí vamos a estar, y gracias por venir, pero quería decirle en los últimos segundos que nos quedan que mañana vamos con radiografía 100 por 35, señores. Y vamos para acá, para el área este de Puerto Rico. ¿Qué nota se le dará a algunos de los pueblos pendientes? Mañana vamos a saber cuál es el pueblo y la nota que recibe ese pueblo. Bueno, alcalde, gracias. Gracias, allá nos vemos durante el fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Es correcto. Domingo está Toño Rosario, el biscrepo. Anda. Está todo el mundo ahí. Está todo el mundo ahí. Para disfrutar todo el mundo, así que... Yo el viernes voy a ver a mi querido amigo... El canario. El canario. Víctor, ahí nos apuntamos. Que sin duda alguna el canario... Oye, el canario la saca del parque. No, no, eso es otra cosa. Y el que la está sacando del parque, abusando, es Invertito Santarosa. ¿Ustedes han visto lo que está logrando en todas maneras? Así es. Cogió un coliseo allá en Colombia, más grande que de aquí, lo llenó de capacidad. Suerte. Gracias, mis amigos. Nos dejamos con la gente de la bóveda. Cuídense. Gracias, mis amigos. Gracias, mis amigos.